Dicen por ahí que cuando nacemos, todos nosotros tenemos al menos un talento. A lo largo de nuestra vida nos toca descubrirlo, aprovecharlo y sacarle el mayor jugo. Pero ¿qué pasa cuando tienes unos padres tremendamente famosos? Este es precisamente el caso de la hija mayor de Geraldine Bazin. Ella literalmente nació con la vena artística. La joven Elisa Marie parece que decidió seguir los pasos de sus padres. Ella ha comenzado su camino para convertirse en una gran artista. Y ahora a través de la pantalla chica, ella está haciendo su gran debut. ¿Acaso será la nueva competencia para la hija de Andrea Legarreta y Eric Rubin? En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Como buena mamá, la primera en sentir muchísimo orgullo fue Geraldine Bazin. Es tanta la emoción que siente esta actriz mexicana, que de inmediato le gritó a los cuatro vientos que su pequeña hijita haría una participación en la pantalla chica. A través de su cuenta de Instagram subió una fotografía donde podemos ver a Elisa Marie, mientras se encuentra empeinado antes de grabar. Elisa es la hija mayor de la modelo y figura del espectáculo Geraldine Bazin. Fruto de su relación pasada con el también muy reconocido galán de galanes Gabriel Soto. El nuevo proyecto de Elisa se trata de la telenovela Si nos dejan. Esta es la nueva versión del melodrama Mirada de Mujer, el cual por cierto déjame decirte que en su momento se colocó como uno de los melodramas más exitosos. Geraldine Bazin se encuentra muy al pendiente de los pasos que sigue su hija. ¿Y quién mejor que Geraldine para poderla guiar? Entre los detalles que han trascendido, Se conoció que Elisa, hoy de 11 años, trabajará de la mano con grandes figuras. Tal es el caso de la reina de la reina de las telenovelas, Victoria Rufo. ¿Te imaginas tú que en tu primera telenovela ya estés participando con la señorona Victoria Rufo? ¡Qué nervios! La propia Geraldine Bazin participó al lado de Victoria Rufo, en la versión de Telemundo llamada Victoria. Cabe mencionar que aunque esta es la primera vez que la hija de Gabriel Soto incursiona en las telenovelas, esta no es su primera vez frente a las cámaras. Ella previamente colaboró en la famosa serie de Netflix, Cien Días para Enamorarnos. Elisa se ha sumado a la lista de hijos de celebridades que han decidido seguir la carrera de sus padres, tal cual es el caso de Nina, hija del cantante Eric Rubin y la conductora Andrea Legarreta. Ella recientemente acaba de hacer su debut. En el melodrama, ¿te acuerdas de mí? Esa producción está siendo protagonizada por el propio Gabriel Soto. Él es el galán de la historia. Y a pesar de que Geraldine Bazin se ha mantenido unos cuantos años, alejada de los reflectores, en su momento fue uno de los rostros más conocidos de la farándula mexicana. Durante su carrera, ella participó en diferentes melodramas, como Mariala del Barrio, Buscando el Paraíso, Mi Pequeña Traviesa, Camila y muchos más. Por otra parte, su famoso padre, Gabriel Soto, ha fungido como galán de televisión en muchísimos proyectos. Una de sus más recientes, Soltero con Hijas, proyecto que protagoniza junto a Vanessa Guzmán y su pareja en la vida real, Irina Baeva. Elisa Mary tiene tan solo 11 años de edad y tal cual está siguiendo los pasos de su mamá. Ella también desde muy chiquita empezó a dedicarse a la actuación. La noticia inmediatamente se volvió muy popular y los seguidores empezaron a decir que esta niña será igual o más exitosa que sus papás. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.